También la gente con música se enamora a chamangos Hay que escuchar la melodía para todos aquellos que vienen a los bailes Ven a una chica y simple y sencillamente no No hayan la forma de cómo hablarle, de cómo sacar la baila Señores, señores Vamos a hacer salsa romántica chamangos para todos aquellos Que vienen en ese modo de edad asquerosamente Románticos y pervertidos Asquerosamente románticos y pervertidos Carlitos, ven Ponga de luces ingeniero, luces románticas Muy buenas noches, bella dama Es un placer conocerla Bienvenidos Si desde que llegué No he podido dejar de mirarla Mira qué bonita salsa, chavaco Capto mi atención Y está de más decirle que es hermosa Dale con salsa Si me lo permite Organización Salsa Metro Estás viendo Pasión del Barrio La Pasión Un sabor Bailar bajo la noche de la luna Echele sal Que no haya testigo En el Gio Islas Como esta noche ninguna Y bailar, chavaco Y bailar, y bailar, y bailar Al compás de mi salsa romántica Y gozar Y gozar, y gozar Y gozar Y compadre, tridimensionada Una noche inolvidable y mágica Y bailar, y bailar, y bailar Eche el ritmo, dice Al compás de mi salsa romántica Y gozar, y gozar, y gozar Salsera Quiero tu boca besar Esa noche sonido de la rumba Super Sunrix Aigo mi niña María Hola China, sí señor Me encierra los ojos Capite mi nombre Déjate llevar Agarra mi mano Sujétate fuerte Que a la luna te voy Dediquesela Y bailar, y bailar, y bailar Para mi canal en Chacán Al compás de mi salsa romántica De mi chelada, la rumba Y gozar, y gozar Sí señor Chuchuluna Convidable y mágica Y bailar, y bailar, y bailar Y bailar Al compás de mi salsa romántica Y gozar, y gozar, y gozar Eche el ritmo A cabezar David y sus coquedos Ya nos acompaña Nevi Don Juan ¡Sí! ¡Solido Busto! Vine a bailar contigo ¡No! Vine a bailar contigo La noche salsa romántica Esa noche en Martín Carrera ¡Bailemos! 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 Muy buenas noches belladas Perdóné la molestia Y es que sufrí ¡Ahí viene Super Sunrix! ¡Cándose! Me hace perder la Miedo ¡Solido Busto! A la noche salsa romántica ¡A lo bonito británico! ¡Bailemos! ¡Bailamos! Niña Carlita Toda la banda ¡Mantica de fruta! César la rumba ¡Échale papi chilo! ¡Ivancito Tabelo! ¡Pura fantasía! ¡Un saludo para el negrito! ¡Dice! ¡Negrito de la mecha! ¡Soto Molele! ¡De parte de la hija reina! ¡Dice! ¡Toda la noche esperamos! ¡Mien! ¡Iy! ¡Levi! ¡El tempo en moya! ¡Eras para mí! ¡Hola gente! ¡Sonido! ¡Caribanei! ¡Caribanei! ¡Hazen a nosotros el caribanei! ¡Sí señor! ¡Ale con salsa! ¡Él lo bailan los líderes! ¡Ven! ¡Cierra los ojos! ¡Esa noche la chinita mariela! ¡Te llevas! ¡Sonido Busto! ¡Cierra mi mano! ¡Sujétate fuerte! ¡Que a la... ¡Esa para Cris y para la estrella para Melanie! ¡Y bailar y... ¡Llegar las maravillas hoy! ¡Ay! ¡Combás de mi salsa romántica! ¡Y gozar y gozar y gozar! ¡Ale con las que le doliar los pies! ¡Es olvidable y mágica! ¡Y bailar y bailar y bailar! ¡Qué cosa! ¡Ay! ¡Combás de mi salsa romántica! ¡El hígado se organizaba! ¡Salsa metro! ¡Solido Espía! ¡Quiero tu boca a veces! ¡Lonia García Hernández hoy! ¡Y compadre Fabio Salas! ¡Sucre platina! ¡Pongame luces! ¡Luces románticas y cañeros! ¡Voy a bailar conmigo! ¡Y esto! ¡A la noche salsa! ¡Ahí viene el Sordex! ¡Bailemos! ¡Bailemos! ¡Muy buenas noches bella dama! ¡Perdone la molestia! ¡Y es que su figurita meneándose! ¡Me hace a... ¡Echale esa hora! ¡Voy a bailar conmigo! ¡Eso es mi caránsi boñando caribeño! ¡Salsa! ¡Y nosotros hoy! ¡Bailemos! ¡Echale ñango! ¡Salsa romántica! ¡Vale con sol! ¡Voy a bailar conmigo! ¡Sintonizas pasión en el barrio! ¡Voy a bailar conmigo! ¡Voy a bailar conmigo! ¡Voy a bailar conmigo! ¡Voy a bailar conmigo! ¡A la noche salsa romántica! ¡Ay! ¡A esta mi caránsi boñando! ¡Buenas noches! ¡Voy a bailar conmigo! ¡Voy a bailar conmigo! ¡Y bailar conmigo! ¡Y bailar conmigo! ¡El bar la veinata ya está con nosotros! ¡Hasta que nos cansemos! ¡Ahí viene el Súper Sordex! ¡Voy a bailar conmigo! ¡Bailemos! 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 ¡Si te decides a hacer mi pala! ¡Verdad que bonita canción! ¡Llevaré a la pista! ¡Y bailaremos durante! ¡Mi niña Lene! ¡Va a bailar conmigo! ¡Y caracho chulo! ¡Nasí señora! ¡A la noche salsa romántica! ¡Sergio Matanzero! ¡Bailemos! ¡Patty López! ¡Regálame una noche que no termina! ¡Unito gusto! ¡Ale con sabor! ¡Aralito Sergio! ¡Échale ritmo! ¡La sensación es seria! ¡Bailemos! ¡Bailemos! ¡Niella! ¡Toda la noche! ¡Toda la noche! ¡Salsa romántica! ¡Bailemos! 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 ¡Basta que el cansancio sea poder! ¡Y se para el nene! ¡Niella! ¡Sí señor! ¡Niella! ¡Fleme Juárez! ¡Soy Carlos! ¡Carlinos! ¡Para ti! ¡Niella! ¡O la banda Pasión del Barrio! ¡Bienvenidos hoy! ¡Soy vuelo allá! ¡Juan Diego! ¡El proyecto sonidero! ¡Hijo Padre Luzas de Cartagena! ¡Niella! ¡Sí señor! ¡Aralito Sergio! ¡Mira que se va! ¡Llegó Michalada Sherry! ¡Nos vemos allá el miércoles! ¡El perraco! ¡La excelencia el mozo! ¡Sí señor! ¡A esa pared le calacala! ¡Al cañitos! ¡Para Julio! ¡Para Misael Cuevas! ¡Con la mesa directiva! ¡Carnavales de Primavera! ¡Martín Carrera! ¡Sí señor! ¡Ese para Zoel! ¡El señorito de la Villa! ¡A perro! ¡Unito posto! ¡Sí señor! ¡En IAo Islas! ¡Club Los Líderes! ¡Sí señor! ¡Sintonizas Pasión del Barrio! ¡Youtube! ¡Ayuda! ¡El canal en francés! ¡El famoso Ciudad Aseca! ¡El lindo Sancero! ¡Hasta que el cansancio se apoya! ¡El ponche Chuchuluna! ¡La organización famosos de la rumba! ¡Siempre con sonido mozo! ¡Muchas gracias! ¡Eso es el camino de un posto! ¡Dale conchado! ¡Te extrañite! ¡Arales Martín Carrera! ¡Arales Planada! ¡Youtube! ¡Santa que o temprano! ¡La changa de Mr. Gitano! ¡Supenderá! ¡Supereque el perraco! ¡Sonorámico! ¡Manes! ¡Gentos y es Salsa! ¡Y para cerrar! ¡Solido Condor! ¡Y que sea! ¡Y Luis! ¡Gracias Fadel! ¡Vamos y compañeros!